¿A qué equivale un tercio de pan? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bueno, pues voy a presentarme. Yo soy la doctora Melissa Tejeida y hoy vamos a hablar del pan y de exactamente cuánto equivale si yo deseara cambiarlo por otro tipo de pan o por otro cereal que forme parte de la lista de aquellos cereales que se consumen con frecuencia en la vida de un paciente que tiene diabetes. Así es que vamos a empezar a compartir, por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión y vamos a empezar, ¿vale? El pan, tengo así toda la certeza del mundo de que prácticamente a todas las personas les gusta el pan. Y no me parece que esté tan mal opuesto, opuesto, opuesto que el pan, pues tiene buen sabor. Muchos de los panes que se hacen en las panaderías, en las casas, los preparan muy ricos, ¿verdad? Hay otros que luego no son tan, 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 pero tan sabrosos, pero bueno, tienen versiones más saludables, ¿no? Finalmente el pan es un elemento que sí o sí, ahí está en la dieta. O sea, a mí me encantaría decir que mis pacientes tienen toda la fuerza de voluntad y que nunca más comieron pan porque les iba a subir la glucosa. La realidad es que no es esa. La mayoría sí come pan y yo no los voy a juzgar ni los voy a señalar ni les voy a decir que es un grave error. Por supuesto que no, comer pan nunca va a ser malo. Comer pan es una herramienta que nos ayuda al control de la glucosa, aún sepamos que el pan es una fuente de carbohidratos. La razón es muy simple, forma parte del grupo de los cereales. Y los cereales le dan mucho, le dan, pues si hace cierto grado, versatilidad a lo que comemos y que creen que nos hace sentirnos llenos. Entonces, no lo veo como que sea un peligro comer pan, entonces para que no caigan todos en pánico, ¿vale? Aún tengan diabetes. Quiero platicarles que el pan hay versiones naturales, versiones normales y versiones de mayor calidad. Las de mayor calidad, nutricionalmente hablando, pues son las versiones de tipo integral, aunque yo sé que muchas veces no son las favoritas de muchos de mis pacientes, pero bueno, esa es una realidad. Bueno, llego a empezar a platicarte de que nosotros sabemos perfectamente cuánto azúcar o más bien bicho, la palabra correcta sería cuántos carbohidratos tiene cada pieza de pan. Esta pieza que corresponde a una pieza de un sándwich, una de las piezas para hacer un sándwich, te va a dar 15 gramos de carbohidratos, ¿ok? Es decir, te va a dar 15 gramos de azúcar, para que te des una idea, un aproximado de qué me refiero. Si tú quieres cambiar esta pieza de pan por otra, bueno, pues equivale a un tercio del bolillo, ¿ok? Entonces, una pieza de pan de un sándwich es una porción, ¿ok? Si tú la quieres canjear, la puedes canjear por un tercio del bolillo y no habrá ningún problema, ¿ok? Tú puedes decidir cambiar tu pieza de pan por otro pan, por ejemplo, si tú decides que sea un bollo, ese que se ocupa para las hamburguesas de los niños, ¿no? Bueno, pues cada pieza de pan para sándwich equivale a medio bollo infantil, a medio bollo. Ahora, entonces, ¿cuántas piezas de pan tendría un bollo infantil completo? Dos de estas, dos piezas de pan. Ahora, pero estamos hablando de un bollo infantil, doctora, ¿qué sucede si yo voy a comer un bollo para adultos? Un pan normal. Ah, bueno, entonces tienes que saber que ese bollo completo para adultos tiene tres, tres rebanadas de pan para hacer sándwiches. Es decir, se ocuparon tres rebanadas para hacer un bollo para hamburguesas tamaño adulto. Entonces, eso es a lo que equivale, te das cuenta a qué equivale un tercio del pan. Entonces, por ejemplo, si tú decides comerte en lugar de tu pieza de para hacer sándwiches, se te antoja un pan dulce, pues un tercio del pan dulce, un tercio, te va a dar la misma cantidad de carbohidratos que una rebanada para hacer sándwiches. Entonces, tú ya puedes decir a qué equivale, ¿ok? Si tú te comes una pieza completa de pan dulce, ¿cuántas rebanadas de pan para hacer sándwiches estás comiendo? Tres, ¿no? Entonces, tiene como sentido, como que empieza a tener lógica, ¿no? Ahora, cada rebanada de pan tú la puedes canjear por una pieza completa de pan teens. El pan teens es este que se ocupa para hacer sándwiches. Aquí en México está muy de moda. Supongo yo que en otros países también lo tiene que haber, o un primo hermano de este. Este pan teen se caracteriza porque tiene una base y tiene una tapa de pan, ¿no? Bueno, pues este completito, completito, representa una rebanada de pan. Entonces, si tú te comes dos rebanadas para hacer sándwiches, pues es exactamente lo mismo que comerse dos de estos panes completos, ¿no? La base y la tapa. Entonces, uno, dos. Entonces, a esto equivale cada pieza, para que te des una idea. Si tú vas a comer galletas habaneras, por ejemplo, tienes que saber que una pieza de pan de sándwich equivale a cuatro galletas habaneras. Entonces, si en tu dieta te autorizan que puedes comerte dos porciones de cereal y tú decidiste elegir dos panes de sándwich y tú las quieres cambiar por galletas habaneras, pues puedes cambiar cada pieza por cuatro galletas habaneras. Entonces, puedes cambiar tus dos piezas de pan de sándwich, las puedes cambiar por ocho galletas habaneras. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay inconveniente? Si quedó claro ese concepto, va. ¿Qué pasaría si tú quieres canjear tu pan para galletas de animalitos? Bueno, pues seis galletas de animalitos te van a dar la misma cantidad de carbohidratos que una rebanada de pan, ¿ok? Si tú decides que sean galletas para hacer, para comer con mariscos, bueno, pues cuatro galletitas, cuatro de esas cuadritos chiquitos, te van a equivaler a lo que te ofrece una rebanada de pan para hacer sándwich. Si tú decides comerte, por ejemplo, las galletas o las tostadas salmas, ¿cómo las llaman en su país? Yo aquí he escuchado que las llaman tostadas salmas o galletas salmas. Bueno, tres de estas galletitas o tostadas son lo mismo que una rebanada de pan, ¿ok? Entonces, equivale a lo mismo. Entonces, si yo me fuera a comer, me voy a comer estos dos panes y me aburro y digo, ay, no, mejor lo cambio, pues lo puedo cambiar por seis de estas galletas habaneras, ¿ok? O tostadas, como tú le quieres llamar, seis. Ahora, ¿qué pasa si yo decido cambiar mi pieza de pan por tortilla? Cada pieza de pan representa una tortilla. Entonces, si yo me como tres tortillas, ¿cuántas lebanadas de pan me estoy comiendo? Tres. Si me estoy comiendo cuántas tortillas, si me estoy comiendo cuatro tortillas, ¿cuántas rebanadas de pan me estoy comiendo? Cuatro. ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que equivale, ¿ok? Ahora, una tortilla de harina equivale a lo que es una rebanada de pan para hacer sándwich. Cinco galletas marías equivalen a la cantidad de carbohidratos que te van a dar una rebanada de pan. Sopa de pasta, fíjate, un tercio de la taza, más o menos, depende del tamaño de la taza, pero, pues mira fácil, lo que quepa en la palma de tu mano, la de esa sopita, con eso es suficiente. Y la que está en la avena también ahí está. Entonces, eso es a lo que se puede hacer, ¿no? Y el espagueti, el espagueti, pues ahí está, una cucharada de espagueti gigante, que quepa en la palma de tu mano, equivale a una rebanada de pan. Tú ya sabes a qué equivale un tercio de pan. ¿Por qué te digo un tercio? Porque si tú te comes un bolillo completo, cada tercio, cada pedacito de ese bolillo, cada tercio, te va a dar la misma cantidad de carbohidratos que una rebanada de pan para hacer sándwiches. Entonces, tú ya puedes intercambiar según el número de piezas que te haya dejado tu nutriólogo comer. Si tu nutriólogo te dejó comer tres porciones de cereal en tu comida, pues quiere decir que te está autorizando a comer tres rebanadas de pan para hacer sándwiches. O cada rebanada de pan la puedes intercambiar por todos los anteriores que te dije. Así es que, ahora que tú ya sabes esta información, yo te pido que por favor me ayudes a compartir. Por favor, comparte, comparte, comparte. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, actives las campanas de notificaciones y que me sigas aquí en mis redes sociales. No olvides que yo soy la doctora Melisa Tejeida y que me siento muy agradecida de que tú estés en estos videos. Y sabes que te quiero pedir un favor muy grande, muy grande, muy grande. Que anotes aquí abajito cuál es tu pan favorito, cuál es el que a ti más te gusta. Yo creo que a mí me gustan las conchas y las donas de azúcar. Creo que esas son mis favoritas. Mal hecho, por supuesto, porque tiene demasiada grasa, demasiados carbohidratos. No es la mejor opción. Pero ese es mi gusto culposo. Seguro ustedes han de tener otro. A ver, escríbanme aquí abajito cuál es su gusto culposo. El otro día una paciente me dijo, las donitas del Costco. Y dije, no, pues sí, no lo juro, yo también, ¿verdad? Saludos a mi querido Fernando Quirós. Fernando, ¿cómo estás? Qué alegría verte por acá. Qué alegría, Fernando Quirós Mendoza. Mario Delgado, un abrazo. Los bisquets, miren, Mario Delgado le gustan los bisquets. Sí, pues la verdad son muy buenos. Un buen bisquets. No, amigos, sabe increíble, increíble. De verdad, que si pónganme su pecado favorito, su... No me voy a poner que la comadre es su pecado favorito. Eso no, por favor, pónganme la pieza de pan que más les gusta, ¿vale? Entonces, eso, eso está... Dice las... Ay, permítame, ven, mi querida Dali. Dice las patas. Patas, yo no las conozco, Dali. ¿Cómo son, eh? Yo no las conozco, están interesantes. ¿Están buenas? Dime si están buenas, porque de ser así me voy a ir a comprar una. Dime dónde la consigo. De verdad que sí. Ay, ya no alcanzaba la rebanada de qué. La rebanada de mantequilla. Ay, sí, cierto. Tiene granísimos. Creo que cuando era morrita. Cuando era morrita, fíjense. Qué increíble. Pero bueno, ya me voy. Pónganme aquí porque te los voy a leer a toditos, ¿vale? Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bye, bye. Pónganme aquí. Bye, bye. Gracias.